hola qué tal amigos bienvenidos a su canal made in china si es el primer vídeo que hacemos personalmente o sea ya me están conociendo pero eso no impide que sigamos haciendo vídeos hoy les voy a mostrar el unboxing de este ratón quédense listos comenzamos muy bien amigos vamos a proceder con el unboxing de este paquete me llegó así de esta manera en una cajita de cartón y este ratón es de la marca stone procedemos a abrir la caja viene muy bien protegida y viene envuelto esto en una bolsita de burbujas y este paquetito también contiene una tarjeta para que nosotros le demos cinco estrellas en cada una de las valoraciones al vendedor y la verdad pues eso lo merece vemos aquí la bolsa de burbujas para proteger el paquete y tenemos lo que es el ratón stone es óptico es para para aquellos que les gusta tener algo distinto en su computadora tenemos aquí que se mueve muy fácil tenemos los botones ya en la mano se siente muy bien los botones excelente y también en su deslizado sobre la mesa está muy bien vemos este que tenemos el porto usb para que pueda conectarse tenemos aquí como una tipo batería y tenemos también lo que es el el cable como que está tejido también aquí vamos a ver las características que es un we're in gaming mouse gamer usb el ratón óptico de reacción ultra sensible un ratón de 5000 dpl juego profesional de ratones x 9 y las características que se manejan es 100% nuevo y de alta calidad el tipo pues es de gaming ratón en botones tiene seis botones el máximo dpi son 5000 dpi ajustable interruptor en el 1600 menos 22 00 32000 conmutador 5 ciclos tamaño 134 85 milímetros a 40 milímetros compatible con windows xp vista windows 7 8 10 y mac usuarios para jugadores de alto nivel también estos se puede presumir para que les gusta jugar vemos aquí que también podemos usarlo en la noche brilla muy bien la verdad tiene muy muy buena calidad cada vez que mueves el ratón enciende de una manera diferente no solamente compras un solo color sino que cada vez se va moviendo el ratón cambia también de color y aún incluso cuando lo dejas inmóvil también está cambiando de colores este hermoso ratón muy bonito muy es recomendable el vendedor 100% confiable y la verdad me quedo satisfecho con esta compra si ustedes quieren un producto similar o igual les voy a dejar en los links en la descripción para que puedan ustedes pasar por ahí por aliexpress y comprarse alguno vamos a ir directamente ahorita a la página de aliexpress para que vean cómo voy a confirmar esta compra y yo les recomiendo de cada vez que les llegue un pedido y si les gustó pues confirmen su compra denle las cinco estrellitas en el que si les llegó e igual habrá alguno que otro que le llegue de manera diferente y pues ustedes son libres de elegir como ya saben les dejo los links en la descripción y vemos aquí en la página del vendedor como vienen los ratones vienen diferentes cinco colores cuatro colores aquí pero como ya viste va cambiando de color cada vez que lo mueves o si lo dejas estático muchas gracias por haber visto este vídeo espero que se suscriban que le den like coméntenlo abajo en la descripción van a encontrar los links de este producto y muchos productos más espero que sigan llegando más suscriptores y no se pierdan de los próximos vídeos que estoy seguro que les van a gustar no se diga más nos vemos a la próxima FATECAM GANCIÉ FATECAM GANCIÉ FATECAM GANCIÉ FATECAM GANCIÉ FATECAM GANCIÉ ¡Gracias!